SALI Con TU MUJER 2016 SALI CON TU MUJER NO NO, YO ME ESTOY KEYENDO, ESO MANO SALI CON TU MUJER SALI CON TU MUJER PA' QUE YO VEAS PA' QUE YO VEAS PREGUNTAME SI JOEMOS LES METEMOS CON TODOS Y lo pegaba en la pared La noche se pretó, la nota me explotó La rica me mató, la base de tonos El grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando Te metemos con dos, 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 dos Fumo uno fumando, dos, 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 dos Tomando mentitos, dos, 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 dos La noche se pretó, la base de tonos Con la palma pa' arriba Vamos 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 Vamos